¿Qué tal? Soy Adolfo Manríquez Macías, con mucha información certera del estado de Querétaro a través de Polémica Querétaro, agencia estatal de noticias. Esta y mucha más información a través de todas nuestras multiplataformas digitales de Polémica Querétaro. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías. Gracias, que la pasen bien. ¡Gracias!